Bueno, Carlos, cuéntame. Pues nada, hace un par de meses que me estoy dejando el pelo largo y esta tarde tengo un trabajo y quería asesorarme un poco de qué puedo hacerme en este pelo porque me estoy volviendo loco a lo que voy a peinarme. Bueno, muy bien, como te estás dejando el pelo largo, esta temporada hay tendencia de rizos, ondas suaves, ondas surferas, pero también la tendencia está marcando en los hombres. Entonces te voy a hacer un peinado con una onda surfera un poco sutil para cambiar el estilo. Vamos a ello. Perfecto. Bueno, Carlos, antes de empezar con el styling, vamos a empezar limpiando todos los contornos del corte. Perfecto. Bueno, le estamos aportando volumen al cabello para luego controlar mucho mejor la onda. Estamos utilizando nuestro cepillo Ternic, Evolución Medio, que nos ayuda a controlar la deshidratación de tu cabello. ¡Suscríbete al canal! Me gusta como que con cepillo. Sí, cada vez lo demandamos más y para crear este estilo de onda más sutil, pero es muy importante utilizar un cepillo adecuado para cada tipo de cabellín. Bueno, Carlos, aprovechando la base que hemos creado con el cepillo, vamos a crear un look ligeramente húmedo para que no se te vea el cabello muy aplastado. Y así puedes tener otras alternativas. Oye, Germín, volviste a Certa. Muy bien. Me encanta. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.